Hola, soy Andrea, artista plástica, empresada de la Universidad Industrial de Santander. Hoy estábamos aquí compartiendo un espacio para compartir mi proceso como parte de los requisitos para la sustentación de mi proyecto de la maestría de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil. Sí, entonces les quiero contar un poquito aquí como de qué se trata. Yo investigué alrededor de la relación plástica y poética simbólica entre la tela y la piel y también hice un acercamiento a un grupo de artesanas de Fortaleza para conocer un poco como sus labores, para apropiarme del trabajo de ellas y llevarlo a la creación artística y eso derivó en una serie de trabajos en donde yo exploro esa relación piel y tela y la relación de contacto y también en uno de los trabajos yo traigo, interactúo con mi familia, con mis amigos, pido algunas marcas y creo una pieza que es para vestir en donde yo sigo hablando y reflexionando sobre esos temas que me están interesando. Aquí en la mesa tengo tres cosas, voy a hablar de ellas un poquito. El texto, que fue parte como del requisito también para la investigación, todo se condensa aquí. Esta es la libreta donde yo llevé mi proceso, pueden ver un poco ahí la naturaleza de los materiales que yo estudio, dibujo, recolección de algunas piezas de la artesanía que yo estudié ahí, que se llama, en caje de bolillos se llama en español, algunas anotaciones, experimentaciones variadas y finalmente hice la producción de un plegable que funciona un poco para contar el proceso de una manera amorosa, cariñosa, en donde yo hablo de, o pongo ahí algunos verbos que sirvieron de guía para mi proceso y pongo en el interior del plegable un paquetito en donde muestro imágenes de lo que fue todo este proceso de experimentación con materiales. Entonces es una investigación tanto conceptual como plástica, ¿no?, artística. Y ya, muchas gracias. Gracias.